¡SOMA GAMER! ¡SOMA GAMER! Como ustedes me lo pidieron pues se los traigo por acá en esta ocasión Es un grandiosísimo juego Así es de que cuéntenme por favor acá abajito en los comentarios Si quieren que les traiga lo que es este video O que les traiga gameplays o directos jugando eso Ustedes mismos votaron pues obviamente para que trajera ese juego ¡Cracks! Y miren mi CPU No sé si va a explotar o qué onda Pero es que tengo abierto el Free Fire y tengo el GTA V Pues eso me da una buena pauta pues de mi computadora Pues que no está tan mal ¿verdad? Pero obviamente pues sí le da un poquito de cuello de botella Sí le da un poquito de lentitud Más que todo por el procesador De hecho que es un procesador algo caro ¿verdad? Pero sí le da un poquito de lentitud Bueno cuéntenme por favor acá abajito en los comentarios Si quieren que su amigo el SOMA GAMER Pues les traiga lo que son tutoriales O les traiga más que todo gameplays serían No serían tutoriales sino que serían gameplays Del Grand Theft Auto V jugando por ahí Molestando a la poli o no sé Cuéntenmelo por favor acá abajo en los comentarios Qué tipo de dinámica les gustaría Porque ustedes mismos votaron que querían el GTA V Próximamente Y es que por acá los tenemos Miren cracks Es un juegazo pues buenísimo Ahí voy en la primera misión De hecho soy novato por acá Ya pasé lo que son varias misiones Pero en PlayStation 4 y en PlayStation 5 Pero no en PC Así es de que bueno Entremos pues en materia Nuevos eventos que se vienen por acá Para el Día del Padre de Free Fire Bueno primero cabe resaltar Que el día 19 de junio Estaría llegando lo que es el nuevo evento El Amor de Papá Pues prácticamente este estaría llegando Pues obviamente en las próximas agendas semanales Pero ya Garenita pues acá nos lo está indicando Recuerden que este calendario Pues es un calendario oficial del año pasado Es donde Garena pues nos estaba indicando Que nos estaría regalando lo que son cajas de armas Más tickets de oro royal También lo que son algunos tickets de armas También tenemos lo que son algunas cajas Del Día del Amor de Papá Bueno ahí tenemos lo que son algunas fechas Solo tomémosla como referencia Cabe resaltar que en este calendario Garena estaba regalando lo que era una camisa negra Con unas cadenas como de oro Y pues en esta nueva actualización En este nuevo pues mes prácticamente de junio de 2022 Podría estar llegando algo totalmente diferente Bueno eso fue el año antepasado Ahora el año pasado por acá tenemos lo que son los premios Por inicio de sesión Garena pues estaba regalando lo que eran voucher Algunos tokens Esperemos miren realmente yo recuerdo muy bien Aquellos tiempos verdad ustedes Cuando nosotros nos metíamos al juego Y para poder obtener lo que era una skin Pues teníamos que conseguir lo que eran algunos tokens En este caso los tokens de los lentes Estaba por acá Pues yo recuerdo aquellos tiempos verdad Donde teníamos que meternos al mapa Y teníamos que eliminar lo que eran algunas calabazas Algunos Algunas pelotas No sé si recuerdan ustedes los huevos de dinosaurio Lo que era el Bueno una especie como de espantapájaros También que colocaron Bueno muchas cosas que colocaron anteriormente Para poder obtener lo que eran tokens Sin embargo ahora nosotros nos podemos dar cuenta De que todo eso pues ya cambió Pues ahora como tú sabes Pues prácticamente Garena ha estado colocando Lo que son skins de hombres Pues en ruletas mágicas y cosas como esas Así de que pues acá como estarás observando Tenemos lo que son algunas cajas Pues el año pasado Como te vuelvo a repetir que dieron Donde vas a poder obtener lo que son Tres skins Entre ellas Yo creo que hay una que sale En lo que son los diamantes rosas Y pues también tenemos lo que es la skin Que viste por ahí al inicio del video El tío tijolín Algo así creo que le llaman También tenemos lo que son Algunos otros premios Por tan solo estar iniciando sesión Recuerda que también estaría llegando Lo que es un evento de intercambio Intercambio de papá Donde vas a poder reclamar Lo que son algunos premios Pero primero tienes que reclamar Bueno Conseguir lo que son estos tokens Que regularmente Garena coloca Lo que son premios muy fáciles De obtener Bueno misiones muy fáciles De completar Por ejemplo derrotar enemigos Por ejemplo Estar iniciando sesión diariamente Y pues son cositas muy fáciles Que yo creo que Si tú las haces a diario Pues vas a poder realizarlo Bueno Ustedes recuerdan Pues prácticamente Eso fue en el año Vamos a ver El año pasado Si pues prácticamente el año No el año antepasado Fue el del 2020 Que llegó lo que era este evento Realmente esperamos Que Garena nos traiga Lo que es un evento muy bueno Para nuestra región No skins como estas Verdad que están bastante Feitas Bueno las anteriores Esta que está por acá Esa skin Del balarín Pues estaba bastante fea Aparte de eso Pues en ese tiempo Nos regalaron Lo que era esta camisa Que era la camisa De I Love Daddy Donde pues decía Yo amo a mi papá O yo amo a papá Del 20 al 21 de junio Entre otras cosas Ahí en Brasil Llegó este otro evento Pero ese no tiene nada que ver Ya para finalizar Te paso a mostrar por acá La camisa Que probablemente Garena Está regalando Lo que es en esta nueva Nuevo evento O nueva celebración De lo que es El Día del Padre Así que cuéntame por favor Acá abajo en los comentarios Que te pareció todo esto Y pues deja tu hermoso like Si te gustó el video Y pues esperemos Que Garena nos coloque Lo que son buenos premios ¿Verdad? Porque realmente Si nos pone cositas feas Como que no Nos ponemos tristes Vamos hasta la próxima Te cuidas Hasta la próxima Bye